Sistema Informativo Tabasco presenta El Resumen del Día Tabasco ocupa el primer lugar nacional en crecimiento de su actividad económica como resultado de los proyectos estratégicos que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador para dar justicia y bienestar al sureste mexicano, subrayó el gobernador Carlos Manuel Merino Campos. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral conoció y aprobó por unanimidad el anteproyecto de acuerdo que deberá ser avalado por el Consejo General, por lo que a partir de la fórmula establecida en la Constitución se determina el financiamiento público a los partidos políticos nacionales para el ejercicio 2023 por un importe de 6.233.510.798 pesos. Que todos participen en las actividades de educación, cultura y recreación, que nadie se quede atrás al no tener las posibilidades de acceder a lo que es un derecho, destacó la presidenta municipal Yolanda Osuna Huerta al supervisar el programa Mis Vacaciones en la Biblioteca, que se imparten en 24 espacios culturales públicos de centro. Cerca de las 11 de la mañana de este lunes, entre familiares y amigos dieron el último adiós a los fallecidos del accidente ocurrido la madrugada del sábado en la autopista Jaltipan, Veracruz. Los cinco cuerpos fueron reunidos en la iglesia de San José en la Villa Benito Juárez Macuspana. Dos hombres blancos, padre e hijo, fueron declarados culpables por la muerte de Amahud Arbery, un hombre negro de 25 años, tras perseguirlo por un vecindario de Georgia, y fueron sentenciados a cadena perpetua por cometer un delito de odio federal. Sistema Informativo Tabasco presentó el resumen del día.